¿Sabías que es posible sembrar y cosechar agua? Profonampe presenta Manos que Cultivan, Apurímac. Mi nombre es Perse Vargas Chivana, así cosechamos nuestra agua en Anexo Pampotucía. En las zonas altas del sur de nuestro país, se sigue una costumbre andina milenaria, la siembra y cosecha de agua. Sembramos el agua en las cabeceras de la cuenca. Ahorita estamos tembrando nosotros, cuidando, crecer todos los hechos, nuestros pastos, para que pueda formar el colchón de agua. Cuando cae una lluvia, todos estos pastos y los hechos se mojan y se acude hacia la tierra. Una vez el agua es obtenida con estos métodos, el recurso hídrico debe ser almacenado y conservado. A ese proceso se le llama cosecha de agua. Estamos empezando a cosechar. Primero agradecemos al APO, que nos provee el agua durante todo el año del tiempo. Para nosotros darnos el uso, hacemos limpieza desde el ojo del agua, para que nos llegue el mismo proporción hasta nuestro reservorio. Desde nuestro reservorio ya llevamos entubado al sector donde nosotros estamos utilizando como riego. Eso es la cosecha del agua. Profonampe, con el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, a través del proyecto GEF, Agrobiodiversidad CIPAM, impulsa la siembra y cosecha de agua en las comunidades de Apurímac y más regiones del sur de nuestro país. Gracias a este trabajo, muchas comunidades están mejorando su capacidad de desarrollo y bienestar que les permita hacer frente al cambio climático y reforzar su cultura, capacidad de resiliencia y nuevas oportunidades de desarrollo económico. Profonampe, comprometidos por naturaleza.